El decreto que da mayor operatividad y funcionalidad al artículo 5 transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y el cual faculta a las Fuerzas Armadas realizar funciones de seguridad pública hasta por un periodo de cinco años no es algo nuevo, sino que fue aprobado desde marzo del año pasado. En una mesa de trabajo virtual que sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina y de Seguridad Pública, aseguró que este acuerdo es el seguimiento a una disposición constitucional aprobada por consenso por todos los partidos políticos. Detalló que cuando las Fuerzas Armadas entran en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de la militarización de la vía pública del país. En ese sentido, dijo que es importante retomar las fortalezas de las instituciones militares para reforzar la Guardia Nacional.